En los últimos días se ha incrementado la inseguridad en las carreteras circundantes a Saltillo, con la aparición de una banda de asaltantes que opera en la autopista Monterrey-Saltillo y recientemente en la Torreón-Saltillo. Según personal de la Policía Federal División Caminos, la carretera más transitada de la región es la 57, la cual cruza Coahuila desde Piedras Negras hasta el sur, conectando el norte del país con el centro. En un recorrido por el tramo que le corresponde a la región, Los Chorros-Puerto-México, considerado como uno de los 10 tramos carreteros más peligrosos del país por el alto índice de accidentes que ocurren al año, se pudo constatar que la carretera se encuentra en reparación. Cada 5 kilómetros hay un paradero de emergencia, el cual solo tiene botes de basura, pero en los más de 30 kilómetros que comprende la vía, no hay un solo teléfono para hacer llamadas de urgencia a las casetas cercanas. La vía se encontró tranquila y los señalamientos están visibles y en buen estado. La Saltillo-Monterrey fue la primera carretera donde los delincuentes lanzaron piedras a los automóviles que por ahí transitan. Los hechos sucedieron desde hace casi un mes, sin embargo fue el domingo que la policía de Santa Catarina logró detener a tres jóvenes con reservas de piedra. En los 95.6 kilómetros de la autopista de Paga no hay presencia de patrullas ni de ningún otro elemento de auxilio, no hay teléfonos para emergencias. El tramo Huachichil de Ramadero está desolado. Son más de 30 kilómetros en los que no se observó una sola patrulla de la Policía Federal. Sobre esta vía el tráfico de vehículos es casi nulo. En los últimos meses se registraron dos asaltos a camiones de pasajeros que viajaban a la Ciudad de México. Ambos incidentes fueron reportados hasta que el autobús llegó a la Z de Matehuala, debido a que en el camino no hubo presencia de la Policía Federal. En la carretera Zacatecas se pudo constatar que es una zona sin vigilancia, a pesar del tráfico constante de vehículos que se dirigen a la zona industrial de Derramadero. Las brechas que cruzan la carretera a Zacatecas se han convertido en una de las zonas de paso de camiones llenos de migrantes ilegales, así como cargamentos de droga, donde los mayores decomisos se han realizado en este punto. A pesar de que su tráfico es alto y que por ella pasan desde tráileres hasta vehículos particulares, la carretera Saltillo-Torreón está semiabandonada y quedan unas pocas cafeterías y restaurantes en servicio. En ella no se ha detenido a ningún sospechoso de los intentos de robo o vandalismo. En toda su longitud apenas se pudo ver una unidad de la Policía Municipal de Saltillo que recorrió solo los primeros 5 kilómetros de la vía y después regresó hacia su ciudad. En Ramos Arispe, el GROM y una patrulla municipal vigilan la entrada y salida de autos. En